Oye, papadocs 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 Is it something? Oye, papadocs 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 Soledad en vivo, soledad en el mundo Hoy ya me sigo a viajar, me voy para longe, me voy a dejar de atrás Pouca tía y el coraje, voy a enfrentarme a mis amor Hoy ya me sigo a viajar, me voy para longe, me voy a dejar de atrás Pouca tía y el coraje, voy a enfrentarme a mis amor Hoy ya me sigo a viajar, me voy a dejar de atrás Pensa en mi, voy a dejar de atrás Hoy ya me sigo a viajar, me voy a dejar de atrás Pensa en mi, voy a dejar de atrás Hoy ya me sigo a viajar, me voy a dejar de atrás Amo ficar con sensación, cantar alzina del corazón Que esta promesa que voy a hacer fue solo una ilusión Solo para nosotros fue forzada y un destino Tenerlo así, de gente longe de nosotros cantir Aumentar y amar, de gente faltar y un caer Tempo, tempo, que se enfadan nos, fue forzada y un destino Y tenerno así, de gente longe de nosotros cantir No aguanta a ir y amar, de gente faltar y un caer Se creer en vuelta, siga mi corazón Se creer en vuelta, pensar en mi boca Se creer en vuelta, siga mi corazón Se creer en vuelta, pensar en mi Amor é a palabra que merece Seria usado só quanto no teu Certeza De novo Sentimento E que me faz alguém viver enganado Através de esta palabra divino Amor é a palabra que merece Amor é a palabra que merece Soña crecer Señor crecer Señor crecer Mi vida transforma Oh, alegría Amor y felicidad Que me vencí de vivir y adiós Desde que me llaman Y por responder Señor crecer La vida transforma la alegría, que todo lo que pasa se siente de día y hoy es amor, amor. La vida transforma la alegría, que todo lo que pasa se siente de día y hoy es amor. La vida transforma la alegría, que todo lo que pasa se siente de día y hoy es amor. La vida transforma la alegría, que todo lo que pasa se siente de día y hoy es amor. La vida transforma la alegría, que todo lo que pasa se siente de día y hoy es amor. Amor sincero, tanto lindo y mil belezas. Amor sincero. 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 ¡Gracias! 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 Tu levanta, puesta en mi, que te quiero de buburu Desde que ahora nunca te encabas, solta a ver, no se lo robó Imagina que te insta por favor, y ya en campas y amor Imagina que te insta por favor, y ya en campas y amor Imagina que te insta por favor, y ya en campas y amor Imagina que te danza,حم y tirarnos puesta mejor Y ya en campas y ahora, DJ y y otra música Y ya en campas y ahora, ya en campas que te indés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La crua, me da culpa libre Apesar me decideré, me da papel que me derrugó La crua, me dio la sangre La crua, me dio la sangre Se siente que ata, le petez a mamá La crua, me da culpa libre La mette belle en Afrique Mais je dis-moi qu'a débarqué Que c'est pour été ou toujours La crua, me dio la sangre Même si t'en as passé Et on t'est qu'en oublier Mon cœur consacré Où t'es pas vrai pensé Par les mots coupés Et dit, ça m'incaressent Mais en voulez-vous, vous savez A jamais rêver Déjà découragé Et en vie avec lui N'est qu'en oublier Tu sais que c'est caché Me interesse Où t'es pas vrai Même si j'ai un par Tu sais que c'est caché Mais en voulez-vous, tu sais que c'est caché Tu sais que c'est caché Y'a bê fat Où briné tu Tu sais où tu es bon Pas si on se qu'enne Te tu dis J'en esiste Mais t'es continue Mais t'es récon Tu sais qu'onille ¡Oh! 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 Que te pases de amor, ooooh Que j'étais beaucoup, que s'en m'asombé J'étais feliz, que te n'en vó Que s'en m'a lidé M'a demandé pour qu'il raisonne, ton cas posé tellement question Et se fait pas de temps en temps, pas nos confiants sans faux semblants Et se fait pas par ce que moi qui sous ti, un truc aussiנ Вы as konas kya et de enggoissé Ou ça que c'est pas moins les�ros Oruop não, dis que se te mentir, que t'as un fait, c'est qu'il me s'en m'a mode Oruop não, dis que se tombe, veste k observations Oruop não, dis que nao, dis que se te mentir, que t'as un fait, c'est qu'il me s'en m'a mode Oruop não, dis que se tombe, veste k Sungプan Para no hacerle más tiempo, no me empate bien por el bebeo mañana Me voy a intentar teleponer, si te gusta el sonido que puede La jalousia que ha grave un día, porque tú te acompañes Considí en pan y lo ha salido, y con tu lindos en mío también Sin mentir Sin mentir, sin mentir, sin mentir, sin mentir, sin mentir Sin mentir, sin mentir, sin mentir, sin mentir, sin mentir ¡Santimante! 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 ¡Girl! ¡Faut m'arrêter la magia! ¡Para que te mordes! ¡Para que te paroles! ¡Floca que te fonde! ¡Gratis para que te plomo! ¡La sociedad aprende a un flujo macho! ¡Caché a montré sa clima! ¡Les sentimientos no pecan de sentir! ¡No! ¡No! Hay hasta plaid ЮCUL-Cans ¡I'm selling down the keynotas! ¡With a message of rest! ¡Telling ya sin sin ¡Santimante! ¡Martí ¡Santimante! ¡Santimante! ¡Santilimante! ¡Tampít! ¡Santimante! ¡Suscríbete al canal! 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 J-POPPA DOGS 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 So long So's un taxodé Y que un día me gustaba Se ainda me gustaba o sol Y que siempre me gustaba So's un taxodé Y que un día me gustaba Se ainda me gustaba o sol Y que siempre me gustaba Y que siempre me gustaba Y que siempre me gustaba No tengo camino para andar 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 Ya, baby, manera de votar sin frío en mí No me voy bien, falando a mí, que creo en yo vecino Don't fall up, don't hurt me, come on me, don't leave me Don't fall up, don't hurt me, come on me, don't leave me Don't fall up, don't hurt me, come on me, don't leave me Don't fall up, don't hurt me, come on me, don't leave me I'm feeling so much pain, all because of you Cause you're not giving me any attention Can't you see, that you're hurting me this way Where did I deserve this way of treatment? No, 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 don't fall up, don't hurt me, come on me, don't leave me Don't fall up, don't hurt me, come on me, don't leave me Don't fall up, don't hurt me, come on me, don't leave me Don't fall up, don't hurt me, come on me, don't leave me Um corda com maldisposição, sou de pensar num problema É que me enxerga minha cabeça Vou falar, mamito, maneira Nunca boca gostar, falar Nunca boca gostar, falar Nunca boca explica sal Pra não saber se o manche mal me mago Oh, ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah, ah ah. Ah 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 Sabura de esteja, tapo no estúd la penata sota Uxpa carnaval, uxpa festival Uxpa carnaval, uxpa festival Sabura de esteja, tapo no estúd la penata sota Uxpa carnaval, uxpa festival Uxpa carnaval, uxpa festival Sabura Sabura de esteja, tapo no estúd la penata sota Mi pinta lembra de nos tempos Que puta flaba, puta gostaba teu de mim E depois, e sem trabalho, e sem a moto Que boa analisa, nunca gostaba nada de mim E depois, e sem trabalho, e sem a moto Que boa analisa, nunca gostaba nada de mim 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 Quando não cultivez, pensez-nous Cadê-ça qui bom, j'teça qui mauve Quando cultivez, já desnou Plantê-ça qui bom, trachez-a qui mauve Quando cultivez, pensez-nous Cadê-ça qui bom, j'teça qui mauve Quando cultivez, já desnou Plantê-ça qui bom, trachez-a qui mauve Miro ya, nunca antes que si Desde aquel día, no fica en la niña pensamiento Conmero allá, nunca me canta, esqueci Desde aquel día, no fica en la niña memoria Baby, no te sonho con vos Sonido, no sé que vos Fica corinosa, si vos No me canta, no me canta, no me canta Baby, no te sonho con vos Sonido, no sé que vos Fica corinosa, si vos Con mis á кому Hoje, o que vos Sonido, no sé que vos Baby, no me canta Mamá El, mamá El Mamá Mamá ye, mamá ye, mamá Mamá ye, mamá ya Mamá ye, mamá ya Pani, mi boncote, kia ka, mamá, pani, mi boncote Pani, mi boncote, kia ka, mamá, pani, mi boncote Leme, fe, kikote Agade, kou, eskandari Kikote, aga senti moe Aga, sekurité Leme, mi boncote, la gru Aga, biso, aga, pani, mi boncote Si aga, ple, fe, aga, pti, sondé Sopé, sondé, angénois Pani, mi boncote, aga senti moe, bien Pani, mi boncote, kia, mamá, pani, mi boncote Ké, amoué, toujou, resté Pani, mi boncote, aga, pani, mi boncote Aga, toujou, tolévé Pani, mi boncote, aga, pani, mi boncote 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 Pani, ni boncote, aga, pani, pori Pani, mi boncote, aga, pani, j'ai dit Credo oí, yaوم tapie Pani, pirové La, 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 el café, yeah La, 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 el café, yeah Eso fue muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Vas y tranquilo! ¡Ce es bueno! ¡Vas y tranquilo! ¡Ce es bueno! ¡Vas y tranquilo! ¡Ce es bueno! ¡Jouja levé, y yo kouche a dan cabana Ovez y yo manche, ope voy jamón ka dansé Kampé levé, ope pon plézir si la ter Zan mi ja vin chèche, ope y eswinge oswe la Diwoy yo ka atan, ja klapso ne duvan potaw Opa ka men tan, pas zan mi ja pati eve Kampé levé, ope pon plézir si la ter Opa ka men tan, pas zan mi ja pati eve Yeah Levé, kampé levé, levé compé Kampé levé, levé, kampé levé, levé, kampé levé Pa mette a dan mi ja pati eve Kampé fort levé, ope fe va yon sa vo se vi A mette palé pa walle, si pota la vi Kampé levé, levé, kampé levé, kampé levé Je moi laisse, yo來 pa len 왜 Kampé levé, yonsa, yo par Bandil Les vienes chiquen, yo pa' les respecte Est-ce que t'es irrité les des bras croisés Quanto pensé a o pati, gadi, gadi Yo que a fait la guay pour briser l'ombre Mais j'en vais accepter la vérité Est-ce que t'es irrité ma l'eau de me contenait Bon dieu peut pas laisser yo fa' Bon dieu peut pas laisser yo fa' Que j'en yo que fa' pour amener Que j'en yo que fa' pour la paix Pour que l'hémospère de la terre parte un jour La sentence de la fin au fin d'estin Tu devras respecter ton histoire Moins senti vite dans l'expérience passionnante T'es en moins délivré ton insouciance Moins fait au rêve Yo que a fait la guay pour briser l'ombre On est tous éprouillés J'en vais accepter la vérité C'est pas moi si Est-ce que t'es irrité ma l'eau de nec ou mec Bon dieu peut pas laisser yo fa' Bon dieu peut pas laisser yo fa' Que j'en yo que fa' pour amener Que j'en yo que fa' pour amener Que j'en yo que fa' pour amener Tous les matins les moins levés C'est pas fin yo que moini Yé né né Tous les matins les moins levés C'est petit corps yo que moini Yé né né Tous les matins les moins levés C'est l'esprit yo que moini Yé né né Tous les matins les moins levés Segur que usted me acabó en el leñe Ni yo, ni yo le la la le Ni yo, ni yo le la la le Tous les matins les moins levé Ces parfums ya oké moins tini Tous les matins Doudou 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 J'ai voulu t'aimer J'ai voulu t'adorer J'ai voulu faire de chacune de nos heures Toute une éternité d'amour Mais du fond de mon coeur Je n'ai pas su trouver Ce que l'amour refusait De te donner Tu veux poursuivre ton chemin Et me laisser dans le chagrin Alors que sans toi mon chéri Je ne puis aller à la mairie La vie n'est qu'une farandole Et toi tu es mon idole Pourquoi veux-tu t'éclipser Alors que j'ai besoin d'être aimée Alors que j'ai besoin d'être aimée Suraya de minha gosto Pamola e bota de desgosto Depois de tudo que não tinha falado Hoje no salão de vinha lá Suraya de minha gosto Pamola e bota de desgosto Depois de tudo que não tinha falado Hoje no salão de vinha lá Flávio só passa, mãe Bala, casta, pão, irmão Segunda, terça, quarta, quinta e cesta Cada dia eu tenho mais problema A luz da paz, mãe Nada, casta, quinta e cesta Cada dia eu tenho mais problema Forte culpa Suraya, suraya Poca sorte Suraya, suraya Poca sorte Suraya, suraya Suraya, suraya Suraya, suraya Suraya, suraya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!